¡Suscríbete al canal! Los maceros, que son protocolariamente los representantes que tienen que estar en las procesiones del Ayuntamiento de Madrid, no han participado este año en las procesiones. Una cosa muy extraña. Ayer hubo varios concejales del Partido Popular que estuvieron en procesiones y les llamó mucho la atención que los maceros no estuviesen. Bueno, pues ahora averiguamos por qué o comentamos por qué. A ver si alguien tiene la intuición o la sabiduría de qué es lo que ha pasado. Es una cosa querida por parte del Ayuntamiento, que no quieren... Bueno, ellos, por supuesto, no participan, los concejales del Gobierno no participan y se ve que quieren restarle solemnidad a las procesiones y entonces los maceros no han ido. Bueno, pues, bueno, desde luego la afluencia masiva, la gente sigue. Hombre, eso, por supuesto, eso Carmina no puede evitarlo. Esto no nos lo quitan. Carmen Chumarín, bienvenida. Buenos días, gracias. Gracias también, Carlos Carnicero. Buenos días. De Cuba sabe un poco Carlos Carnicero y enseguida vamos a hablar, sí, sí, algo nos puede contar. Luis Balcarce, periodista digital, ¿cómo estás? Un placer, ¿qué tal, Isabel? ¿Cómo lo ves? Yo creo que vamos a elecciones. ¿Elecciones? Ahora, si me preguntas por lo de Semana Santa, claro, si se lo dejan a Celia Meyer para que las organice, imagínate, no vas a ver ni a los maceros ni a Dios. Sí, nada, nada. Oye, antes que nada, yo quería preguntaros, ahora está con nosotros Víctor Arribas, pero por esta tragedia, este accidente terrible, verdaderamente. Todas las chicas, además, son las que han muerto, ya son 14. Una más, según decimos que ahora hace un momento. 14, eran 13, una estaba muy grave y hay dos más en estado, dos heridos en estado crítico, verdaderamente, una noche de fallas, iban desde la, organizado por la Universidad de Barcelona, iban a pasar la noche a fallas, volvían en el autobús y a las 6 de la mañana, en una recta, autopistas, ha dicho, en esa P7, ha dicho que eso sí era un punto negro antes, pero que ya se corrigió desde hace unos años y realmente qué tragedia tan horrible. Hay que inventar algo, hay que inventar algo para estos accidentes que en un vehículo que va colectivo, para detectar el cansancio del conductor, para que haya, es decir, no sé lo que es. Como lo que tienen los aves, por ejemplo, los conductores de aves, si levantan el pie y tal, les suena a algún tipo de alarma. Este año hubo un accidente tremendo en Francia, que también con estudiantes, porque tenía menos altura por donde tenía que pasar. Este accidente, hay muchos accidentes relativamente de transporte colectivo, y muchas veces por fallo humano. Estaban estudiando precisamente, según he oído, evidentemente, bueno, aparte de que no han podido interrogar al conductor, porque está peor, está en la UCI, pero estaban estudiando hasta qué punto habían cumplido los turnos de descanso, si tenían la alternativa, porque supongo que tienen que llevar todos los autocares, tienen que tener unos turnos o llevar un conductor, no en cada viaje, claro, pero tener en las empresas un conductor de repuesto, etcétera, etcétera. Y esto, como era un viaje de 24 horas, pues ver si había descansado lo suyo, porque al dar negativo en drogas, en alcohol y en todo lo demás... Aparte que el dueño de la empresa conducía a otro de los autobuses, porque iban cuatro, y también iba el hijo, creo, del dueño de la empresa. O sea, que el autobús también era muy moderno, era un Mercedes muy moderno. Víctor Arribas, gracias por estar ya aquí con nosotros. Bueno, los viajes se pueden hacer de día también, yo no sé si es una locura plantearlo siquiera, pero estas chicas podían haber pasado la noche, lo digo por la organización del viaje, lógicamente no por ellas, pero este tipo de viaje se puede hacer de día. Es que el riesgo de la carretera por la noche se multiplica mucho más, ¿no? Y por supuesto la obligatoriedad de llevar un segundo conductor en el autobús, aunque el viaje sea de tres horas, porque era un viaje relativamente corto. O algo que detecte el cansancio, yo creo que tiene que estar inventado ya algún chip o algo que diga... Desde luego lo anuncian, ¿eh? Yo no sé si funcionará y si serán de verdad, pero anuncian detectores del sueño. Y con todos los controles que hay en los aviones para que piloto, copiloto, turnos de vuelo y tal, vamos, es más complicado, o tecnológicamente más complicado un avión. Pero cuando tú llevas a 60 personas bajo tu responsabilidad, habría que establecer algunos mecanismos para intentar evitarlo, ¿no? Pero además es que, hombre, lo que decía Víctor de por qué no se viajó de día, era un viaje que yo creo que habían hecho justo la noche anterior, pasar el día y volver, se ahorran el alojamiento, eran un montonazo de chavales, ¿no? Porque lo terrible, Carlos, es que un segundo baja la guardia, un segundo, y ya a partir de ahí un volantazo y tienes la tragedia. Lo cierto es que ese kilómetro, aunque es una recta, es el kilómetro 333 y la DGT lo tiene catalogado como punto negro. Pero es verdad que a lo largo de esta mañana y de ayer han salido los representantes de esa AP-7 y han dicho que se había solucionado, que ya había dejado desde 2011, pero sigue catalogado como tal. Yo lo desconozco. Desde luego ayer una entrevista o varias entrevistas, porque Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat de Cataluña, habló en varios medios de comunicación y dijo que a ellos no les consta que fuera un punto negro. Y por cierto, el rey llamó al presidente de la Generalitat de Cataluña, le estuvo preguntando por los heridos, por cómo estaba la situación en esos momentos, le envió sus condolencias y también estuvo en el lugar de los hechos el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Perciban, la verdad que un accidente así es que es prácticamente, no sé si inevitable, pero claro, si vemos si se han respetado los turnos de sueño, como estaba diciendo Carmenchu, si el autobús era nuevo, salvo que haya habido un fallo técnico, verdaderamente es una tragedia del destino. Desde luego, lo primero que hay que subrayar es el hecho trágico en sí, el hecho de que 14 niñas o 14 jóvenes hayan fallecido. Desde luego, desde aquí, mi pésame a todos sus familiares y a sus allegados. Quizás seguramente sea prematuro encontrar la explicación de por qué ha ocurrido esto. Si efectivamente el conductor ha admitido que se durmió, pues bueno, seguramente habrá que hacer, como dice Carlos, y poner los medios técnicos necesarios para que, como sabemos que ocurren ya en los coches, en los turismos, ¿no? No sé si lo ha admitido. Me ha parecido entender que había un titular donde, entrecomillado, había una declaración de él donde dijo, me he dormido, me he dormido. Por lo visto, al salir del autobús lo dijo a los que estaban ahí. Y lo que pasa es que luego ha habido declaración ya policial y luego ha ingresado porque está en la OCI. Bueno, en todo caso no nos podemos acostumbrar a este tipo de accidentes. Es cierto que en España han caído de una manera muy importante el número de muertos en carretera, pero que se produzcan todavía este tipo de accidentes y que además mueran jóvenes que habían ido a Valencia a pasarlo bien, a celebrar las fallas, francamente es espeluznante, ¿no? Y ojalá esto no vuelva a ocurrir y sea la última de este tipo de tragedias. Hombre, yo como madre además pienso, yo parece que vas más seguro si van en un autobús o una empresa serie y dices que bien porque no conducen, a ver si va a haber alguien que conduzca que no esté bien o que estén cansados. Y parece que vas más tranquilo, digo como madre. ¿Qué tragedia esos son italianos, ucranianas, todas estas familias ahora, este domingo de Ramos, que verdaderamente, Noelia, poco más podemos decir ya. Sí, la verdad es que poco más que las condolencias a las familias de las víctimas. Es un hecho, desde luego, tremendo. Se trunca tantas ilusiones y tantos proyectos en momentos, en segundos. Y sí que hay que esperar, yo creo que también, a ver cuáles han sido las causas. Hay que evitar en lo máximo el que se puedan producir este tipo de accidentes, pero la seguridad máxima nunca la va a haber. Evidentemente, todos los avances, mejoras en carreteras, mejoras de los vehículos, todas las exigencias legales han hecho que disminuya el número de accidentes y, desde luego, tenemos que seguir trabajando en ese sentido para que casos así no vuelvan a repetirse, siempre pensando en que, evidentemente, el riesgo cero, cero, no se va a poder conseguir. Fíjate que los aviones son muy seguros y hemos tenido también un fin de semana trágico con este avión ruso, este avión de la compañía Air Dubai, me parece que era estrellado en Flyers Dubai, en Rusia, donde las imágenes también son terribles, porque se ve como que hay dos miembros de la tripulación son españoles. Intentó aterrizar dos veces en unas condiciones extremas. Las imágenes en medio de la nieve eran terroríficas. Con los vientos laterales muy fuertes. Con vientos unacanados, en fin. Esto es la situación que esperemos que la Semana Santa ahora nos deje ya de tragedias como esta, porque menudo Domingo de Ramos, como se ha teñido. Pero, en fin, vamos a hacer una brevísima pausa y ya vamos a empezar con esa visita de Barack Obama. Sacaba el paraguas. Él, además, no se lo ponía a nadie, detalle que me ha gustado. Él solito dijo, no, no, el paraguas, quería un propio salir ahí, dijo, no, no, el paraguas me lo dais a mí. Y él bajó con Michelle, las escalerillas y sus dos hijas detrás. Creo que va hasta la suegra. Creo que va. En unos minutos, la vuelta de publicidad. Barack Obama ya está en La Habana en una visita que pretende apuntalar una reconciliación histórica. Obama es el primer presidente en activo en pisar la isla en 88 años. Fíjense ustedes si esta visita de dos días pone fin a cinco décadas de guerra fría. Ahí lo tienen a Barack Obama bajando las escalerillas del avión y lo que hicieron con su mujer, sus dos hijas, su suegra. Y lo que hicieron fue darse un paseo por La Habana, visitaron la catedral y cenaron en un paladar. Y luego, fíjense ustedes que hoy no estaba Raúl Castro, hay quien lo ha criticado, pero por lo visto Raúl Castro, el dictador cubano, no recibe nunca a jefes de Estado en el aeropuerto. Y lo que estamos viendo, lo están viendo ustedes aquí, esta llegada, la agenda para hoy es una reunión precisamente con Raúl Castro, con quien abordará esos progresos y los retos pendientes en las relaciones bilaterales. Y luego va a participar en una cumbre empresarial donde Obama va a exponer las oportunidades de negocio en esta nueva etapa de relaciones. Y además asistirá a una cena de Estado en el Palacio de la Revolución. Y por cierto, saben ustedes que entre el séquito que se lleva Obama está el chef español José Andrés, que es uno de los participantes en el foro de emprendedores de Estados Unidos que viajaba a La Habana. En fin, todo esto está ocurriendo con unos momentos delicados de detenciones masivas de los disidentes, de aquellas personas que reclaman libertad en Cuba y que luchan porque no se conculquen los derechos humanos, hasta las damas de blanco han sido detenidas este fin de semana. Y en total, fíjense ustedes, desde que empezó este año ha habido 2.500 detenciones, que se dice pronto, 2.500 detenidos por pensar, por ser disidentes al régimen castrista. Una primera opinión. ¿Qué os parece esta visita de Obama? ¿Tiene algún recorrido? ¿Tiene la trascendencia histórica que se le está dando? ¿No la tiene? ¿Debe haber gestos concretos con la disidencia y con el mensaje de libertad que se reclama, que evidentemente no es para hoy? Tengan ustedes en cuenta que en Estados Unidos en estos momentos están sumidos en unas primarias y en un año electoral, con lo cual el Congreso de los Estados Unidos, que tiene mayoría republicana, no quiere que se quite el embargo a Cuba, pero hasta los republicanos están divididos. Y alguien que ha pasado muchos años en Cuba es Carlos Carnicero. Carlos, ¿qué importancia le das a esta visita? Yo creo que es una importancia, ya sé que el término está gastado, histórica. Hace 16 meses que las negociaciones entre el Vaticano, entre el Papa, Cuba, con la intermediación de Canadá, empezó un deshielo que duraba más de 60 años. Yo creo que se ha ido rápido porque el embargo no es una ley, es un conjunto de leyes muy complicadas que se relacionan unas con otras y que deshielo ganar eso en la Cámara de Representantes y en el Senado es complicado. Es decir, yo creo que la fuerza de la economía va a forzar, acelerar ese proceso de quitarla... Y yo creo que la mejor forma de democratizar Cuba es la apertura al exterior por el turismo. Yo creo que es un poco lo que empezó a pasar aquí en los años 60, cuando de repente empezó a venir un aluvión de turistas, es esa mezcla entre países que tienen una costumbre en la libertad, que están acostumbrados a la libertad y otros que no. Y yo creo que es muy importante y muy audaz por parte de Obama. Es verdad que es un pato cojo, lo que llaman en la terminología del capitalio, de que ya le quedan unos meses y que no contamina tanto, la política es tan personal que no contamina tanto al Partido Demócrata. Pero es verdad que ha sido muy audaz, porque nadie se podía imaginar hace un año y medio que esto iba a ir tan rápido. Yo creo que el tema de... Yo lo que creo que estas retenciones, que son típicas, para impedir cualquier tipo de conato, yo creo que se va a mejorar fundamentalmente en todo bastante rápidamente. Hablaba Carlos del turismo y curiosamente han salido las cifras de que en 2015 llegaron a Cuba 160.000 turistas estadounidenses, que eran un 77% más que el año anterior. Es decir, evidentemente yo creo que, como tú decías, por la llegada de gente es lo que va a hacer que esto tenga que abrirse. Hablaban algunos turistas en algunos reportajes ya de que en algún hotel incluso habían visto la CNN por cable, la BBC, tal, tal. O sea que esto va a ser una... Yo creo que es una cosa bastante imparable y que si Eisenhower levantara la cabeza pues se quedaría extraordinariamente sorprendido y que Obama va a contribuir, va a contribuir mucho a que esto se acelere. Yo no creo, yo no comparto ese optimismo. Yo creo que efectivamente tenemos a un pato cojo, un presidente que deja un gobierno con más sombras que luces y lo que quiere es una foto, una foto histórica para que alguien se acuerde de él, una foto buenista, una foto que nos habla de una supuesta apertura democrática, pero mira, la única manera de que haya mayor democracia en Cuba es actuando políticamente y Raúl Castro ha dicho que no tiene ningún interés en cambiar sus principios. Hace poco estuvo reunido con Maduro, es decir, Castro que necesita... A Castro se le ha acabado el kiosquito que tenía en Venezuela con el petróleo gratis y lo que necesita ahora es un socio comercial potente porque si no, los cubanos se mueren de hambre y eso es lo que ha iniciado con Obama y Obama ha encantado de tener esa foto que no deja de ser eso, la foto de un pato cojo en busca de una democracia que no ha existido y si quieren actuar, que no lo hagan a través del turismo, que dejen de castigar a los disidentes, que dejen de castigar a las damas de blanco y que den libertad. Yo estoy de acuerdo en eso, pero es curioso cómo ha evolucionado la opinión pública dentro del conglomerado de ciudadanos cubanos. El 77% de los cubanos que residen en la Florida están a favor de la apertura hacia Cuba. Yo creo que la política de bloqueo de embargo de Cuba durante 56 años ha fracasado, ha fracasado estrepitosamente y es más, yo creo que la supervivencia del régimen cubano ha dependido mucho de ese bloqueo. Pero bloqueo no ha habido nunca. No ha habido nunca porque ha habido turismo, ha habido hoteles, ha habido... Estoy hablando de Estados Unidos con Cuba. Bueno, ya vemos embargo, me parece bien. Lo que quiero decir es que eso no ha conseguido ningún avance. Y lo que va a conseguir avance... Todas las sociedades, cuando se abren, se contaminan. Y la democracia también se contamina. Entonces, a mí me parece que se está avanzando bastante rápidamente. Independientemente de las intenciones de Raúl Castro, que por cierto tiene un compromiso de que en el 2018 se va, de que en el 2018 abandona la presidencia de la República de Cuba. Por lo tanto, estamos en un escenario muy dinámico. Yo creo que incluso el Vaticano, que es la diplomacia del mundo más antigua y más experta, inició este proceso. O sea, ellos apostaron, el Papa personalmente, apostó por la recuperación de las relaciones con Estados Unidos. Yo creo que habría que darle un margen de confianza. Hoy lo que hay que esperar, Carlos, es que en las intervenciones y en las reuniones que tenga Obama en estos dos días en la isla, haga una exigencia clara de democratización y que se defienda la libertad. Así de sencillo. Porque el paso que ha dado es histórico, es magnífico, aporta, no resta, sino que suma, pero claro, se queda corto. Esto es como las reuniones que ponemos. Es mucho más importante lo que se dice en modo baja que lo que se dice en modo baja. No se puede aceptar que unas horas antes de llegar un mandatario extranjero a un país se produzcan detenciones de disidentes y de líderes opositores. Eso no se puede aceptar y Obama pisa ya ese territorio. Lo primero que tiene que decirle al jefe de ese Estado es, oiga usted, la comunidad internacional no admite que ustedes sigan teniendo presos políticos en las cárceles, que no acepten los partidos políticos, que los medios de comunicación no sean libres. Es decir, no se acepta una dictadura ya. Ya no se acepta. Y vamos a ver hasta dónde llega Obama. Yo creo que se va a quedar muy corto. Pero una por una se reúne con la disidencia. Ya vamos a ver con qué disidentes. Hay otros mandatarios europeos. Se reunió ya hace unos meses en Florida. Pero hay que hacerlo en Cuba. Y recuerdo que hay otros mandatarios europeos que han pisado suelo cubano y que no se han reunido con la disidencia. O sea que, a ver, Percival y Noelia. Estamos en una política de gestos. Evidentemente, la visita a Obama es un gesto muy simbólico que yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho antes. Puede hacerlo ahora porque está de salida y le queda menos de un año de la presidencia. Ahora bien, la pregunta que me gustaría poner encima de la mesa es si Obama y el gobierno de Obama hace este gesto, ¿cuál es el gesto recíproco que hace el gobierno cubano? Y a fecha de hoy, el único gesto que han hecho es esta razia de disidentes, meterlos en la cálcer y, desde luego, iniciar un proceso de democratización. De eso, nada. Entonces, yo creo que, hombre, es cierto que es un viaje histórico. Hace 88 años que un presidente de Estados Unidos no iba a Cuba, pero a mi juicio, el proceso histórico de verdad que todavía está por iniciarse es la transición a la democracia en Cuba. Y eso, a fecha de hoy, por mucho que vaya Obama ahora mismo a Cuba, eso no se ha iniciado. Os recuerdo que Zapatero estuvo hace bien poquito con Moratinos también. Estuvo también Margallo y no se reunió con la disidencia, pero Zapatero y Moratinos fueron a hacer negocios. Recordemos aquella visita... Y a Margallo ni siquiera lo recibió. Y ni siquiera lo comunicó el gobierno español, ¿os acordáis? Y a Margallo fue ahí y le dieron plantón. Sí, y a Margallo no lo recibió. Aparte de no verse con la disidencia. No lo recibió, efectivamente, Noelia. Pero bueno, evidentemente, Obama es un estatus un poquito más arriba. Tiremos que Zapatero, que Moratinos... Pensé que también iba a tener responsabilidad Zapatero en esta visita de Obama. No creo que llegue a tanto. Yo creo que sí que... No lo descartes, no lo descartes. La construcción planetaria era lo que decías. Te lo he puesto fácil, ¿eh? Ahí te lo he puesto fácil. Sí, yo creo que sí que en un momento en el que se abusa del término histórico y se manosea, lo hemos estado escuchando durante todo este proceso en España, yo creo que sí, es un momento histórico. Un momento histórico en que un mandatario de Estados Unidos pise suelo cubano. Y yo que no soy una experta, evidentemente, escucho a personas que realmente como Carlos conocen el tema, sí que no es un hecho aislado. Es decir, está dentro de un proceso en el que primero ha habido una visita por parte del Papa, el Vaticano, en relaciones en diplomacia. Yo creo que es bastante experto. Lo siguiente ha sido esto. Y yo creo que es un principio de apertura. De apertura que yo creo que al final la presencia, los gestos, la apertura, el recibir, el turismo, es decir, la democracia es un sentimiento imparable. El anhelo de democracia es un sentimiento imparable, sobre todo cuando viene impregnado desde fuera esa apertura, esos aires nuevos, yo creo que va a ser imparable y que el proceso está ya en marcha. Ahora sí que os pido un análisis porque verdaderamente es clamoroso y hay que recordar lo que la Cuba que era el paraíso de toda América Latina, los cubanos eran los mejores nutridos de toda América Latina. El primer teléfono que se desarrolló fue en Cuba. El primer hotel con aire acondicionado, son detalles alucinantes, es que Cuba era un vergel, pero quiero que recordemos algunos datos porque esto era los años 50, llegaron los Castro y han pasado como un tsunami con su peste comunista y resulta que lo han dejado tiritando. Los cubanos hoy son los pobres entre los pobres en América Latina. Y fíjense ustedes, en 1940 aprueban la más avanzada constitución del mundo en la época, reconocían el voto de la mujer, igualdad de derechos entre sexo y raza y el derecho de la mujer al trabajo. Quiero decir que se adelantaron no sé cuántos años a España y a no sé cuántos países del mundo. Para que la mujer tuviera derecho al voto. Decir lo que decía el documental, el documento, de que había libertades, la dictadura de Fulgencio Batista fue una dictadura sangrienta, con una represión brutal. Hasta en la película del Padrino se puede observar. Es decir, Cuba era un país muy avanzado, La Habana, podemos decir, era un país muy avanzado, con una desigualdad de territorio y con unos índices de analfabetismo brutales. Pero había una inversión norteamericana enorme, era un paraíso del juego, de la prostitución, era el sitio donde se intentó instalar la mafia, que interrumpe la instalación de la mafia, el hecho del triunfo de la revolución. Y para llegar a los mafiosos de la revolución. Si yo no digo que no sean mafiosos, lo que digo es que las cosas... Que se lo digan a los cubanos de las condiciones de miseria que tienen. Voy a terminar un poco rápido. Cuba ahora mismo tiene unos índices de salud infantil, de mortalidad infantil, igual que los de Suiza, que los de Estados Unidos y los de Canadá. ¿Con qué estadísticas? Con las estadísticas del propio régimen cubano. Yo tengo dificultad en creerme esas estadísticas. Esas estadísticas son las estadísticas de la Organización Mundial de Salud. Que alimenta el propio régimen cubano. Entonces las estadísticas de la administración norteamericana serán falsas también. Si no nos queremos creer... Yo me creo más las estadísticas. Bueno, pues todos los niños se mueren al hacer. Los niños los matan al hacer. Es una sociedad con cartillas de racionamiento. No, ya no está la cartilla. No, no, vendas el discurso... Yo no vendo nada. Yo no vendo nada porque no tengo necesidad de vender nada. Yo lo que intento no es exagerar lo que no hace falta. Cuba es una situación de falta de libertad, de escasez económica y de penuria. Durante 50 años ha habido una escasez con épocas. Cuando se cae el bloque comunista, cuando se cae el talón de acero, en ese momento la supervivencia parecía imposible. Yo eso no voy a justificar nada. Lo que yo digo es que no hace falta exagerar. Pero Cuba es una dictadura. Que está claro. Es que pues eso es lo principal. Hay una falsa de libertad. Pero es una dictadura. Que no digan que había libertad en la época de Batista. Pero vamos a ver. Pero Cuba, la Cuba de los Castro era rica. Y ahora es una Cuba donde todos son pobres. Todos salvo los Castro y sus amiguetes. Esos viven fantásticamente bien. La concentración de renta era impresionante. Pues ahí tienes los... La ATT, la Banana Fruit Company... A ver, yo no voy a defender la dictadura de nadie. Lo que sí que te estoy diciendo es que han arruinado un país que era próspero. Y encima hay una dictadura que parece que nos da exactamente igual. Dicen, bueno, pues resulta que... ¿Cómo que nos da igual? No digáis eso. No faltéis el respeto. Es que es una dictadura. Yo estoy diciendo desde antemano lo que yo percibo de que lo que son las cosas. La situación real de Cuba, la falta de libertad, un país empobrecido, un país en la que... Ahora, eso no quiere decir que los índices de salud, los índices de educación, sean de los más avanzados del mundo, queridos amigos. ¿Qué logros sociales puede haber en una sociedad con cartillas de racionamiento, Carlos? Que no hay cartillas de racionamiento, que no hay cartillas de racionamiento. Es una sociedad de casés que quieren llegar a Miami nadando. ¿De qué estamos hablando? No está mi día. ¿De qué estamos hablando? Bueno, yo te diré que una cubana que el otro día estuve con ella, precisamente me decía eso. ¿Qué? 25 no, ya quisieran. 20 dólares al mes es su sueldo. Que está viniendo aquí a ganarse la vida como puede. ¿Cómo vas a mantener tus necesidades vitales mínimas con unos sueldos de 25 dólares? Eso es un cierto, muchísimo, maravilloso. Lo que se puede decir es que hay igualdad. Entonces el Papa hizo un disparate. No, no hay igualdad. Porque los jefes, los indios son todos iguales, pero los jefes de la tribu no son iguales. Ni viven en las casés. Da la sensación... O sea que el comunismo es lo que tiene. Que destroza a todo el mundo, pero hay una élite que son los reyes del bambu. Y encima es hereditaria. Y aquí parece que es que hablar de Cuba, pues cuando uno dice que en Cuba es una dictadura gravísima que ha destrozado el bienestar de la gente, porque se lo ha cargado... Pero Batista no era una dictadura. Pero por supuesto lo que tú quieras. Pero estamos hablando de la riqueza del país que se encontraron y lo que han dejado. Son devastadores. El comunismo devasta a la sociedad. Prohíbe la libertad. No tienen internet. O sea, vamos a ver, intentar defender que Cuba es un sitio estupendo donde se avanza... ¿Quién está intentando defender eso? ¿Quién está intentando defender eso? Bueno, pues que estamos hablando nosotros. Entonces no digáis que intentamos defender lo que no estamos defendiendo. Claro, pero decir... Y Batista que era muy bien, pero estamos hablando de lo devastador. Es que, perdona, Batista, era porque el documental que habéis puesto decía que había libertades. Y ese documental no miente... No, ese documental dice que había prosperidad. No, que lo vuelvo a poner. Que había libertades. Que había libertades. Y yo te doy cuenta de una experiencia personal. Porque ese documental, lo que está haciendo es... Es verdad que lo que está haciendo es el desarrollo de libertad. Te digo, porque se basa... No, había no sé cuántas radios, que era el tercer país del mundo con más radios. Pero si mataban a la gente por la noche y les acababan de su plaza... Pero te estoy hablando que ese documental habla desde el año 28, no solamente habla del año 58. No, está hablando del año de Batista que había libertades. No, no, no. Ahí se refiere a 1928. Que lo vuelvo a poner. Concretamente en cuanto a la libertad de medios habla del año 1928, hombre. De todas maneras, yo creo que nadie duda de que una dictadura, aunque funcionara bien, aunque las coberturas sociales y sanitarias, aunque la situación económica sea bollante, los ciudadanos quieren libertad. Libertad para ser libres, como dijo algún dirigente socialista. Lo que estamos hablando es que ni la dictadura de Fidel Castro ni la dictadura de Batista, porque evidentemente la prosperidad sería para unos pocos también en esa época. Yo creo que lo fundamental de esto es que los ciudadanos tienen que decidir por ellos mismos si tiene que existir libertad. Pero para eso no hace falta dramatizar ni exagerar, sino decir que donde hay falta de libertad es una dictadura y no puedes permitirse en la situación en la que estamos ahora. Cuando te encarcelan, oye, que esto no es una broma, que es que te encarcelan y te apalean. Hoy hemos visto en la prensa en España hoy hemos visto que hay una señora, que no recuerdo su nombre, que aparece con un muñón sentada en una silla de ruedas de la paliza que le dieron y se tuvo que ir y afortunadamente pudo salvar su vida porque alguien la llevó. Su delito fue pedir una escuela, efectivamente, y lo pidió en ocho ocasiones. Y por pedir escuelas resulta que la apalearon y le cortaron el brazo y hoy tiene un muñón. Esto es una historia real de lo que pasa en Cuba. Luego, la realidad es que, pero lo que pasa es que parece que hay dictablandas, no lo digo por aquí, lo digo por ahí en general. Aquí Willy Toledo dijo que Orlando Zapata era un delincuente común y que no, o sea, un hombre que estaba haciendo huelga de hambre por defender las libertades políticas de su país o por pedir libertades políticas de su país y aquí se le trató de terrorista y delincuente común. Si fijaros a algunos populistas que llegan al poder diciendo que ellos van a defender al pueblo y porque el pueblo les suena, ¿verdad? Aquí, ¿a qué suena? Ahora, pues miren, por ejemplo, a otro de ellos, muy cerquita, nos vamos a Bolivia. ¿Quieren ver cómo Evo Morales, cuando llega, lo que exige, pide o lo que sea, y ven que le aten los zapatos? Esto no lo había visto yo en mi vida. Los señala con el dedo. Los señala con el dedo. El zapato que se me ha desatado. El del pueblo, el que viene a defender al del pueblo, hace que el pueblo se agache y se arrodille para ponerle... No, otro líder de la izquierda. Y este venía a defender a los indígenas y es el mayor represor hoy en América Latina de indígenas. Porque, sobre todo, se vendió como que era un indígena, no sabe hablar el aymara ni ninguna lengua. Le resultó políticamente muy rentable. Pero los indígenas, cuando le cierran una... cuando le boicotean o cuando le cierran una carretera por alguna política que no les gusta, pues leñan. Pero es que yo esto lo equiparo a lo que estamos viviendo en España con Ana Gabriel, el otro, el de la moto, que se van a Venezuela, pero no se van a pedales, no, no, se van en el avión presidencial. Ese es el avión al que cogen para ir a Venezuela a unas charlas de no sé cuántos. Lo que coges tú, Carmen Chuca, es que te invitan a dar una conferencia por ahí. Estos son los populistas españoles que defienden a la izquierda de Castro, la de Evo Morales, los que han cobrado por hacerles informes a todos estos. Todos estos, lo grave, es que los tenemos ahora en el Parlamento español, en Barcelona, en toda España están ahora... Y cualquier día se harán atar los cordones, ¿no? No, pues ya se lo hacen, porque ya van en el avión presidencial. ¿Tú crees que alguien que se haga respetar y que se llega al pueblo se pone el avión del presidente? No es el Air Force One de Obama, pero el de... No, claro, el de Obama no, el de Evo, el de Maduro. ¿Y tú crees que esta gente defiende al pueblo? ¿Nos están engañando como les engañaron cuando llegaron al poder en todos estos sitios que han hecho...? No, aparte que ellos lo utilizan, Isabel, como referente y no lo ocultan, que son referentes de un sistema político. Pero yo, desde luego, lo que hago es negociar que cogen aviones presidenciales... En los países donde, afortunadamente, todavía, de lo poco que les queda son las elecciones, como en Venezuela o en Bolivia, estos regímenes están, o estos gobiernos están cayendo poco a poco. En Argentina ha ocurrido, en algún otro país. Pero eso en Cuba no tienen la suerte de que vaya a ocurrir, porque no hay elecciones democráticas. Entonces, ahí es donde está la barrera del populismo bolivariano o del populismo comunista de Latinoamérica, ¿no? Que en Cuba no pueden votar. En Venezuela van a poder votar y van a... Ahora, con una ley democrática aprobada por la Asamblea Legislativa, va a existir la posibilidad de expulsar a Maduro del poder. Pero eso en Cuba no existe. Las armas lo reprimen. Yo creo que todo esto no lo discute nadie. Lo que estamos discutiendo es que es un proceso que se inicia, recién llegado el Papa Francisco I al Vaticano, ve la oportunidad de promover un cambio en Cuba, intercediendo o organizando personalmente un deshilo en las relaciones anacrónicas del país más poderoso del mundo. Pero si eso ya lo habíamos hablado, yo quería avanzar. Y yo lo que estaba intentando decir es que toda la gente... Bueno, pues no lo diré. Que ha cobrado... Pues ya lo has dicho tres veces. No, pero es que lo que quiero... ¿A dónde quiero llegar? Sí, porque parece... Que te lo he oído, o sea que... Sí, pero parece que no me va a entender. Lo que quiero decir es que... No, no, no. Pero oye, lo que pretendo es que avancemos. Bueno, pues me callo. A ver, no, no te calles, pero si vas a repetirlo, yo te agradecería que no repitas lo mismo. No pasa nada, no hay problema. A ver, concluye si tienes algo nuevo. Muy concluido, que es un proceso que se ha iniciado que es imparable. Y que los procesos tienen una duración y tienen un encarreglamiento. Y que el hecho de que Obama se arriesgue a ir a Cuba es porque tiene un plan. Bueno, yo lo que pretendía es avanzar y poner en paralelismo... ¿Hacia dónde? Bueno, pues avanzar a que Errejón, Pablo Iglesias... Ah, eso no sé. ¿De qué regímenes han cobrado? De Venezuela, de Bolivia, de todos los bolivarianos, de Irán. Esto es lo que pretendía yo avanzar. Los que quieren hacer homologable esas dictaduras, que lo son, porque no son homologables a lo que estamos viviendo en los países occidentales y lo que se considera como una democracia. Y nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino y con que estos son países en los que ellos quieren que se instale este tipo de regímenes aquí. Y no lo tenemos lejos. Y a mí lo que me preocupa es que esta gente está aquí y está en nuestras instituciones y están en el Parlamento español. Y encima se han llenado de millones. El pueblo venezolano está arruinado y resulta que ellos cobran cuatro millones de euros del régimen que arruina a la pobre gente que ellos dicen defender. Y han cobrado de Bolivia. Y han cobrado de Venezuela. Y han cobrado de Irán. Y estos son los que hoy nos quieren decir que eso es lo mejor para nosotros. Ese es el avance que quería yo hacer. Yo quiero decir que una de las cosas más sangrantes de la visita a Cuba de Obama es que cuando se inició ese deshielo, inmediatamente Estados Unidos ha pedido que se retire a Cuba de la lista de organizaciones que dan cobijo o que promueven el terrorismo. Lo cual no es absolutamente tan falso como las armas de destrucción. Incluso desde el punto de vista de España, que ha sido un cobijo para terroristas de ETA, pues es un insulto. Los terroristas de ETA que fueron a España, a Cuba, fue en la negociación después de las conversaciones de Argel, en la que se distribuyeron, de acuerdo con la Unión Europea, se distribuyeron los que había en Argel y se llevaron a países donde iban a estar vigilados por las autoridades. Venezuela... Bueno, pues hubo muchos de esos y de otros también, Carlos. Se le pidió, el gobierno español... ¿Ha habido terroristas que se han escondido en Cuba? ¿Sí o no? No, no, no. ¿Cómo que no? No han estado escondidos. Es una evidencia que está documentada. Han estado siempre controlados por el CNI y control... Bueno, pues... Y en Venezuela, en Cuba y en Venezuela. Y en Venezuela, refugio de terroristas. En Cuba te garantizo que estaban controladísimos. Y que llegaron allí, digo, para ser rigurosos, llegaron allí por una petición del gobierno español que les pidió que los acogiera para sacarlos del circuito de allí. Pues hay un libro de Reinaldo Sánchez, que es el guardaespaldas de Fidel Castro, que cuenta que fichaban etarras para enseñarles, por ejemplo, a hacer bombas, que es lo que eran etarras. Con lo cual, no sé qué tipo de convenio era ese, pero en todo caso, en los campos de entrenamiento militar, ahí estaban los etarras. Sí, lo cuenta Reinaldo Sánchez. Te recomiendo su libro. Sí, Reinaldo Sánchez tiene una piliada tremenda porque para eso no se hace la mano derecha. 40 años, estuvo 30 años de guardaespaldas de Fidel Castro. Son noticias, pero con hechos, publicados y documentados. Si vamos a ir con insinuaciones personales de que a mí no me cuadra, a lo mejor a ti te cuadra. A lo mejor a ti te cuadra. ¿Por qué dices que Reinaldo Sánchez? No, es mentira. A ti no te cuadra, vale, lo respeto. A ti te cuadra. A mí sí. Lo que yo te digo de otra cosa no se cuadra. A cada uno que le cuadre lo que sea. Carlos, te estás riendo. Estás diciendo que si son malísimos, entonces, pues sí. Si están acogiendo etarras. Pues no es verdad. Es que no es verdad porque el gobierno español los manda. Bueno, los pidió. Eso fue Felipe González, el que lo pidió. Y perdona, si te lees. Yo te recomiendo otro libro que se llama Etal Saqueduzcadi, así de grande. Que soy coautora, pero te cuento, te salen los negocios de los terroristas en Cuba. Negocios millonarios, hechos. Sí, ahí lo tienes. Está en la Audiencia Nacional. Está en la Audiencia Nacional. Es sumario de la Audiencia Nacional de toda la trama internacional de ETA que pasa por Venezuela y pasa por Cuba. Pero el hecho de haber acogido terroristas para utilizarlos, en Cuba no se puede. Y si no hablar con la gente del CNI, con la gente que sabe de esto. Bueno, pues nada. Durante décadas hemos estado leyendo esas informaciones en medios, en públicos, en libros, en manifestaciones de dirigentes políticos. Oye, en la Audiencia Nacional. Y a ti no se lo ha desmentido. Si la situación de Cuba es tan grave, que no hace falta exagerar y decir cosas que no son. No, yo trato de analizar los hechos. Oye, no creo que nadie exagere. A lo mejor exageramos. A lo mejor nos cuadran en el lenguaje de Valcárcea. A lo mejor nos cuadran en algunas cosas y tenéis tenidos. A mí no me cuadran. Yo no entiendo esta discusión. Yo conozco ese parte muy bien. No sé cuántas veces has estado en Cuba y yo he estado viviendo ahí. Yo no he estado en ninguna. Y lo he respetado. Y respeto lo que tú digas de Cuba porque has estado ahí. Claro que lo digo. No lo he respetado porque he dicho que no me cuadran. Pero no digas. Porque es un espeyorativo indicando como que tengo intereses ajenos al periodismo. No, no, no. Que eso quede bien claro. No, no, no. No, no, no. Eso, Carlos Carlicero, que quede bien claro. Perdón, Isabel. Me ha sentado fatal. Tú sabes, tú sabes, primero que te respeto y que jamás diría una cosa así. Entonces, que quede bien claro eso, que quede bien claro. Vale. Lo que no quiero es que digas que porque traigo aquí a Sito, a Reynaldo Sánchez, el guardaespala de Fidel Castro, digas, ah, ese, lo que digas, mentira. No, no, no. Es que conozco la historia y conozco al personaje. Eso no. Pero vamos a ver, yo me pregunto, a ver, Carlos, yo no estoy en Cuba, pero mi abuela nació en Cuba, emigrante gallega, y siempre le hubiera gustado, sí, a mí me hubiera gustado, pero yo me pregunto, una periodista como yo, que lucharía y hablaría con la disidencia, me dejarían en paz en Cuba. Yo he hablado, perdón, yo en Cuba he hablado con la disidencia todas las veces que he querido. Ah, ¿sí? Sí. Sí, sí, o sea, ha sido activista con la disidencia y te dejan en... Yo como periodista no soy activista. Hombre, yo con la libertad sí. No, no, yo no soy activista. Hombre, yo con un sitio donde hay una dictadura... Entonces, ¿quieres ir a Cuba como activista? No, quiero luchar por la libertad. Bueno, no, 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 ¿quieres ir a Cuba como activista? No, 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 como periodista que defiende la libertad. Yo nunca he apoyado ningún régimen dictatorial, y yo he intentado siempre, y he tenido mis problemas, que no voy a contar aquí, con las autoridades cubanas, algunos momentos de mucha tensión. Pero yo lo que puedo decir es que yo he entrado y salido y he hablado con los disidentes. Yo nunca me he cortado de hablar con nadie, he tenido amistad con algunos de ellos, como el pobre que murió, ¿cómo se llamaba este que era...? Eduardo Payano. No, Eduardo Payano. Eduardo Payano. Zapata murió de hambre. No, 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 estoy hablando del histórico disidente, ¿cómo se llamaba el que sacó Felipe González de la cárcel? Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Este artículo de José Luis Barbería en El País, El secreto de ETA en Cuba, donde dice que un alto funcionario cubano tuteló 15 años a los activistas etarras en la isla, pues a lo mejor es un documento que se puede hoy traer aquí, del diario El País. Es decir, yo creo que es incontrovertible que Cuba ha sido un refugio de terroristas de ETA. Por Dios, pero vamos. No, vamos, hay pruebas a patadas. Y negocio millonario, que os lo digo yo, o sea, que os saco la lista de empresas tapadera que tenía montada ETA a través de Cuba, pero si es que no me lo inventaba, está en la Audiencia Nacional. O sea que, pero da igual, o sea, eso es además, a mí lo grave me parece que te encarcelen a las damas de blanco. Pero yo estoy de acuerdo, pero como yo quiero ir más adelante, estoy hablando del proceso que se ha abierto. Bueno, pues eso ya está, pero yo os pedía volver a España, porque todos estos defensores del régimen cubano y del régimen de Maduro los tenemos aquí metidos. Y lo que quieren es dinamitar la democracia española. Y como en eso creo que estamos todos de acuerdo, ¿estamos todos de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿por qué Pedro Sánchez quiere asociarse con esta gente? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Os estoy intentando avanzar de tema o quieres volver a Cuba? Carlos, chicos, vamos a intentar avanzar. Si no saca el tema, te vas a preguntar a mí. Pues lo estoy preguntando, vamos a ver. Acabas de estar de acuerdo conmigo en que los de Podemos son los que defienden a toda esta gente. Que no son homologables estos países con la democracia. Y pregunto, ¿por qué Pedro Sánchez quiere aliarse con gente que no defiende la democracia? Pues te contesto. Sí. Porque yo creo que Pedro Sánchez quiere conseguir la abstención de Podemos en el Parlamento para conseguir la investidura. No, yo creo que porque hay otra variable, podría ser esa, pero podría ser también el miedo que tienen Ciudadanos, por ejemplo, de decir, parece que este quiere negociar solo, bilateralmente con iglesias y traer a los que queden, los compromisos, los de Izquierda Unida y demás y ver si con eso puede llegar a una mayoría por encima de Podemos. Y Ciudadanos tiene ese miedo y por eso, lo que yo decía hace varias semanas aquí, de que no se fía, por eso quería ir juntos en esa negociación. Porque la estrategia de Sánchez es intentar romper el bloque de negociación homogénea de Podemos y las mareas. Y quiere negociar con Compromís, quiere renunciar con la marea gallega y probablemente detrás de esa estrategia ha colaborado el PSOE en la crisis de Podemos porque hay unos que quieren la abstención, otros que dicen que quieren, y yo no me lo creo, que quieren formar gobierno con el Partido Socialista y yo creo que Sánchez está gustando sus bazas. Creo que está cometiendo algunas equivocaciones graves, como por ejemplo la conversación con Xipras. Pero lo que yo digo es que la estrategia, y mientras no se firme un acuerdo de gobierno, a mí me parece que hablar hay que hablar con todo el mundo. Yo creo además otra cosa, y es que evidentemente, bueno, a mí me parece que desde el minuto uno Podemos nunca quiso negociar con el Partido Socialista, porque si no la chulería de aquella rueda de prensa estupenda... Pablo Iglesias no quiso. Pablo Iglesias, vale, vale, sí, bueno, lo puedo aceptar. Pablo Iglesias no quiso jamás negociar cuando salió pidiendo el oro y el moro, 12 ministerios, el CNI, la del BOE, el no sé qué, y tal, 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 y a la vicepresidencia. Pero sí es cierto que a efectos de formar gobierno Pedro Sánchez, hay algunos elementos del programa de Podemos, es decir, en el programa de Podemos lo que yo creo que le sucede a mucha gente es que molesta más el continente que el contenido, pero hay cosas en el programa, como por ejemplo la regeneración democrática, cosas que también acepta Ciudadanos o que acepta gran parte de la izquierda, como por ejemplo la derogación de algunas leyes, como la ley Mordaza o la ley de Educación, o como por ejemplo la extensión de algunos derechos ciudadanos o el avance en algunos de ellos, que eso son cosas que simplemente como puntos programáticos son perfectamente asumibles por un partido como el Partido Socialista. Ahora bien, otra cosa es, dentro de todo ello, las pretensiones de Podemos de formar parte del gobierno y de estar presente en el gobierno, que eso ya yo lo encuentro bastante más problemático y que encuentro que forma parte mucho menos de la intención original de Pedro Sánchez. Yo creo que hay una pelea para ver quién culpabiliza al otro de que no haya gobierno. O sea, están mareando la perdiz y nos están tomando el pelo y haciendo perder el tiempo. Bueno, hay otro factor muy importante que creo que es importante recordar, que es el hecho de que Pedro Sánchez sabe que esta es su única oportunidad. Es decir, hay un cierto... Además lo traslada, que está un tanto desesperado por llegar a un acuerdo para poder gobernar porque sabe que si no lo consigue se acabó su carrera política y hemos hablado de... Lo mismo que Rajoy, ¿eh? Bueno, pero Rajoy es presidente del gobierno y de luego ha sacado bastante mejor resultado que Pedro Sánchez. Pero déjame terminar esto. Se ha hablado de la crisis de Podemos. Hombre, hay una crisis larvada dentro del Partido Socialista que ahora mismo no ha estallado, pero sabemos que está ahí y que Susana Díaz está poco a poco de dar un paso hacia Madrid. Por lo tanto, todo este desespero que tiene Pedro Sánchez por llegar a un acuerdo con Podemos, en gran medida se entiende partiendo de la base de que se está guardando su propia carrera política. Oye, muy interesante ver qué tiene que decir de todo esto Albert Rivera, porque es que le están saliendo un poquito de cornamenta, no lo sé yo, pero vamos a ver qué opina. Hoy se cumple justamente tres meses sin gobierno y eso sí, hemos avanzado porque Ciudadanos es el único partido que ha bajado la arena y ha querido llegar a acuerdos sin hablar de sillas. Eso es algo que valoramos positivamente. Gracias a eso, hoy hay un acuerdo con más de 200 reformas encima de la mesa, que es la base para cualquier negociación con cualquier otro partido para ampliar el apoyo de esos escaños del Partido Socialista y de Ciudadanos. Lo que no estamos dispuestos es decirle a los españoles que vamos a repetir elecciones cada tres meses, porque España no se puede permitir más desgobierno, más tiempo de inacción y más irresponsabilidad. Bastante hemos tenido con los últimos años donde no ha habido reformas, donde no ha habido lucha contra la corrupción, como para permitirnos nuevamente este bloqueo. Les quiero recordar además a esos que dicen... Ahí tienen la rueda de prensa en directo de Albert Rivera. Vamos a hacer una pausa, les voy a preguntar a ustedes, ¿les han hecho un regalito alguna vez? Nada, un terrenito rústico de 200.000 euros que luego al mes y mes y pico se convierte en cuatro millones. Si se lo han hecho, mándenoslo. Pero ¿saben quién le hizo ese regalo? Jordi Puyol Ferrusola a su exmujer. ¿Qué les parece? A vuelta de publicidad. El 2 de mayo se les acaba la juerga a todos estos que quieren aquí marear la perdiz y estar todo el día en campaña electoral diciendo que lo que están intentando es formar gobierno y en realidad están haciéndonos perder tiempo y dinero porque si no pueden formar gobierno que lo digan y si no, y si lo dicen nos vamos a elecciones. Pero esto de estar aquí agotando los plazos sabiendo que no salen las cuentas, pues no sé si es tomarnos el pero. Escuchábamos a Rivera, Rivera dice, no, es que el señor Rajoy no se quiere sentar con nosotros. El mismo Rivera que dijo que Rajoy estaba amortizado. Claro, claro, ahora echándole la culpa a Rajoy, el mismo Rivera que en el Parlamento le decía a Rajoy que se tenía que ir. Que usted señor Rajoy estaba amortizado y que usted se... Y ahora se queja de que no se quiere sentar con él. Pero si es que además es su socio de pacto el que se niega a sentarse con Rajoy. Entonces, Pedro Sánchez está en el mismo pacto que Ciudadanos hasta el día de hoy, ¿no? Y claro, él ha vetado a otra opción política de todas las maneras. De todas formas es que estamos aquí debatiendo una cosa que desde el punto de vista del lenguaje pues es impecable. Pues el segundo y el primero y ha ganado el primero y tal, tal, tal. Pero como bien sabemos y también hemos repetido en otras ocasiones, en las democracias parlamentarias no se trata del que más votos tenga sino del que concite más apoyos parlamentarios. O sea que quiero decir, por la misma razón que se están alargando las cosas, que Pedro Sánchez, quien fuera el segundo, tiene un encargo del rey, del jefe del Estado, con lo cual tiene perfecto derecho a intentar formar gobierno. También el PP, por supuesto, ha sido el partido más votado, según las encuestas. Incluso a lo mejor lo serían en unas hipotéticas segundas elecciones. Pero lo que no se cuestiona es la legitimidad de todo lo que está pasando por parte del partido. Eso mismo ocurría en Andalucía hace un año. Y entonces sí que había que votar y apoyar al más votado. Bueno, pero no se hizo. Pues no se hizo. Bueno, pero se pedía. Pero se pedía y era lo lógico entonces. Es decir, que el Partido Popular, que en este caso Mariano Rajoy sea el más votado, no quiere decir que tenga que gobernar por decreto. O sea, no digo por decreto ley. No, pero tampoco lo hay ahora. Obligatoriamente. No, es lógico, pero eso nadie lo discute. Pero el argumento de Rajoy es, en ese sentido... El argumento de Rajoy tiene toda la lógica. Tiene toda la lógica. Solo le falla algo al argumento de Rajoy. Que Sánchez tiene todo el derecho de desagradar. Pero ¿por qué se ha quitado del medio cuando el rey le ha querido llamar en la OEA? La estrategia de Rajoy, después la hemos discutido aquí, y hemos dicho que Rajoy podría haber hecho mucho más. El hacerse el dormido no le ha valido esta vez. Es decir, si él tiene todo el derecho a decir las declaraciones que ha hecho, yo creo que tiene todo el derecho. Y además a pensar que él es el primero y que le están pidiendo que apoye al segundo y se lo está pidiendo un cuarto. Es decir, que yo le entiendo, además con esa retranca que tiene. Pero hay una previa antes, que él ha renunciado a hacer eso. No, pero hay una cuestión previa a todo esto. Decía Carmele que le han encargado porque el rey le ha encargado. No, el rey le encargó, votaron dos veces... Carmenchu, perdona. El rey le encargó, claro que sí. Sí, ahora ya no hay candidato. Pero fracasó dos veces. Y ese encargo no es eterno. Ese encargo el Parlamento ha votado, que es soberano. Y ya está. Faltaría más. Pero el problema es que la indefinición legal... Pero ese encargo pasó. O sea, vamos... Sí, sí, porque ha fracasado. O es que... No, el encargo es tú, venga, llévate a la votación. 80 veces no tiene dos votaciones. Precisamente eso se está produciendo porque la ley es muy, muy, muy difusa en ese punto. No, hombre, no. Pero Pedro Sánchez ha tenido sus dos votaciones, ha fracasado. ¿Entonces qué tenía que haber hecho el rey volver a llamar a otro? No, el rey... No, ya se ha dicho. Sí, el rey que llama a otro. Si no lo llama a otro... Porque nadie le transmite a otro. El Congreso ha dicho que no hay una mayoría y entonces no ha propuesto a otro. El rey tiene que esperar ahora que se pongan de acuerdo. El gran acuerdo estratégico de Rajoy fue cuando el rey le pide, le encarga, iniciar un proceso para formar gobierno, decir que no. Y yo creo que hay... Pero tenemos constancia de que eso fue así. Sí, eso fue así porque... Porque había alguien que lo escuchó. Es que no se lo encargó. Es que Rajoy ha dicho que nunca se lo encargó. Que él le dijo la verdad al rey. Le dijo, señor, yo no cuento con los apoyos. Eso no es un encargo. El rey no lo encarga en el vacío. El rey le consulta a Rajoy por ser el primero, el que más votado está, si quiere hacerse cargo del intento de formar gobierno. Yo creo que la equivocación de Rajoy fue decir que no. Porque Rajoy tenía que haber hecho lo que ha dicho Sánchez, sentarse con todo el mundo, con el encargo del rey y la legitimidad, para intentar formar gobierno. ¿Y qué crees, Carlos, que habría cambiado? Pues probablemente hubiera sido lo mismo. Con respecto a lo que hay ahora, ¿qué habría cambiado? Pues probablemente no lo sea. Un linchamiento de un candidato, dos votaciones perdidas y adiós. Eso es lo que habría cambiado. No, Sánchez, Sánchez se haría en el semestre. Yo creo que el error de Rajoy fue, a la primera, atar un pacto con Ciudadanos y presionar a Sánchez para que se arrime. Ese fue el error para mí estratégico de Rajoy. Ahora, lo que yo no entiendo, lo que yo no entiendo es que estemos ahora dos meses, dos meses escuchando discursos como el de Rivera y dicen, no, no, es que Rajoy no se quiere sentar con nosotros. O el otro diciendo, pidiéndole a Cipras que hable con, que intercede, que hable con iglesias. Eso es lamentable, y te lo dice alguien que es del PSOE. Es lamentable ir a Grecia con el problema humanitario que hay de los refugiados y pedirle que hable, interceda por un compañero que está, me parece lamentable, sobre todo por la crisis humanitaria que se estaba demadiendo en ese momento. La situación que hay en Grecia, los refugiados, y que nosotros tengamos que ir allí a decirle que a ver si intercede. Dile a este que me ajunte, hombre, por favor. Entonces, ¿qué estamos vendiendo? No hay acuerdo. Entonces, no se está negociando. Si tenemos que ir a un presidente griego a decirle que habla y con el que nosotros tenemos que hablar, es un poquito ridículo. Lo que resulta agotador es con la ley en la mano, que está claro que no hay forma de acortar los plazos. Pero hay que ser sinceros los partidos políticos, que digamos, hay oportunidad, actuemos. No hay, seamos sinceros, digamos, no hay oportunidad. Pero si dicen, señor, vamos a ver partidos, grupos políticos, vamos a ver al rey, que es el que tiene... No puede. Sí, sí, hombre, que no. Ir a ver al rey y decir, a ver, no hay forma de llegar a acuerdos. Saltos es de los plazos, eso tampoco lo puede hacer. No se puede saltar el plazo. No, es desde la primera investidura. Lo que establece la Constitución y la ley que desarrolla la... No se pueden disolver las cortes hasta el momento. Ahora no, ahora hay dos meses de plazo que la Constitución determinó que se debían agotar pensando que en el último momento de ese plazo podía surgir una oportunidad de gobierno. Es quizás un error, quizás un error, pero es imposible. Imaginemos lo que tú dices, que todo el mundo quiera que esto ya acabe, esta agonía, ¿no? El rey y el presidente del Parlamento tienen la facultad de disolver las cortes. Lo que pasa, Carlos, es que al legislador no se le ocurre esta situación de locos que no entran en la mente de nadie, ¿no? La verdadera... Yo creo que empieza a ser agotador para todos. Ahora sí, yo sí. La verdadera lástima es que no haya hombres y mujeres de Estado en este momento que se den cuenta de la gran oportunidad que es esto, de la gran oportunidad de que las fuerzas que defienden nuestro sistema, nuestras instituciones, nuestra Constitución, articulen un acuerdo para reformar de aquí a un plazo de un año, dos años, la Constitución, beneficiando a los ciudadanos en general y olvidándose de velos partidistas y de qué me beneficia a mí y perjudica al adversario. Y quitando nombres de encima de la mesa. De verdad, lo importante es un proyecto para reformar la Constitución. En 24 horas se le puede entregar al gobierno al Partido Popular, claro. Sí, eso es lo que quiere decir Pecos Pedal. Eso es lo que quiere decir. No, 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 yo creo que... No, no creo que esté diciendo si él quiere que gobierne él y nosotros nos abstenemos. Lo esperpéntico de la situación es que Pedro Sánchez, después de haber ido al Parlamento para pedir la confianza de la Cámara, después de haber sido abofeteado y misericordialmente por Pablo Iglesias, después de que se le haya dicho de todo por parte de Podemos y de que se le haya votado en contra, siga intentando llegar a un acuerdo con Podemos. Seguramente con la esperanza de que los movimientos dentro de Podemos hagan cambiar de opinión al líder, pero francamente está teniendo bastante poco de éxito. Es que ahora mismo Podemos tiene bastantes conflictos territoriales. Sí, por supuesto, pero que me parece un error estratégico del libro el haber pasado por ese proceso de humillación en el Congreso de los Diputados frente a Podemos y aún así seguir diciendo, por favor, apuye... Yo no veo ese proceso de humillación en presentarse a la investidura. No, pero ¿cómo trató Pablo Iglesias a Pedro Sánchez en el Congreso? Fue humillante. Fue humillante. Y fuera del Congreso también. Exacto, y fuera del Congreso. Y sin embargo sigue intentando convencerle de que le apoye, hombre, por Dios. Oye, el propio Echenique, que ahora ya es hombre fuerte porque es el número tres, porque lo ha señalado así Pablo Iglesias, revestido con los secretarios autonómicos este viernes, pero el propio Echenique ha dicho que el acuerdo de Ciudadanos-PSOE, si se vuelve a presentar en el Congreso, va a tener el mismo resultado. O sea, un no como un camión. Vamos a verle. El acuerdo Ciudadanos-PSOE, si se vuelve a presentar en el Congreso de los Diputados, obtendrá el mismo resultado por parte de Podemos, que es un no. ¿Un no? O sea, que es que esto es... El no... Es que esto tiene solución. Pero yo insisto en que lo que quiere el PSOE y lo que quiere Podemos es que tenga la culpa al otro de que no hay un acuerdo. Ahora, lo que están asustados cada uno con su propio electorado, PSOE y Podemos, es que el electorado lo responsabilice de bloquear la posibilidad de un acuerdo. Y cada uno... Yo estoy convencidísimo, y alguna información tengo, de que el PSOE no está interesado para nada en un gobierno en el que participe Podemos. Por supuesto. El PSOE no, pero Sánchez sí. No, no, no. Sánchez quiere ser presidente, Carlos. Yo creo que no. Sí, quiere ser presidente. Pero no tener a cuatro ministros de Podemos. No, no, no. Cuatro ministros no. Pero ¿sabes qué pasa? Que ahora, con la crisis, ahora aparece en el lío en algo que no estaba, que era la crisis de Podemos. Y Iglesias va a empezar a ver las encuestas de aquí a lo que falte para que se consuman esos dos meses y tendrá que olvidarse de los ministros, tendrá que olvidarse del CNI. Sin duda. Y tendrá que ver que va a tener que ceder... Y a lo mejor llega a un acuerdo programático de cuatro puntos. Y esa puede ser la última oportunidad que tiene Sánchez. Esa puede ser la última oportunidad de Sánchez. Esa es otra cuestión. De esa crisis de Podemos vamos a hablar inmediatamente. Pero antes, no sé si visteis a Mariano Rajoy, pero dijo también este fin de semana que él no se rinde, que él va a seguir. Mejor sería que hubiera dicho lo contrario. Yo voy a seguir luchando por España, por los españoles, por el medio rural, por el sentido común y por la razón. No me voy a rendir nunca. Gracias. No me voy a rendir nunca, Carmen Chú. Me parece bien. Lo que me hubiera extrañado es que dijera lo contrario. En principio tiene que decir eso. Lo que sucede es que antes hablábamos de que si la última oportunidad de Pedro Sánchez es esta de presentarse o intentar la investidura y ser presidente, yo creo, me da la impresión de que por lo que ya se empieza a oír en el propio Partido Popular desde hace, pues yo creo que más de un mes, bastantes semanas, es que también es la última oportunidad de Rajoy. Si hubiera ahora mismo otras elecciones, y por supuesto Rajoy es el candidato como lo sería, sería su última oportunidad. Yo no creo que ya para otras ulteriores y para mayores fatigas estén muy dispuestos a mantener el caballo. ¿Alguna opinión, Percival? Vamos, al PP se le podrán reprochar otras cosas, pero luego la claridad en su posición, eso no se le puede reprochar en absoluto. Desde el primer momento dijo cuál era su estrategia, cuál era su objetivo, llegar a un acuerdo por el bien de España con el PSOE, con Ciudadanos, y pese a lo que ha pasado en estos dos meses, donde ha habido bandazos de los demás partidos, el PP se ha mantenido firme. Y quizá para mí lo más incomprensible de todo sea lo del Partido Socialista, obcecado en llegar a un acuerdo con Podemos, cuando claramente Podemos en su estrategia está no llegar a ese acuerdo, por lo menos en la de Pablo Iglesias. Y cuando ha habido ahí algún movimiento para intentar acercarse al PSOE, dentro de Podemos han rodado las cabezas y bueno, el debate se hace. A ver, situación alucinante. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco periodistas. Decidme una sola vez, entonces habíais encontrado la respuesta como la de Carmena a una pregunta inofensiva. Oiga, usted no dijo, al principio no reconoció que usted participó en el asalto a la Complutense, porque no lo reconoció desde el principio. Y sale, brita, sonríete, y llega la señora Carmena y dice, esa pregunta no es pertinente, pero vean la explicación, porque esto, vamos, si esto no es una dictadura... No, y esto son los que se preocupan por la libertad de expresión. Si esto no es una dictadura, decirle a un periodista, oiga, eso no es... No, no, pero veis la versión completa, porque yo de verdad que es que no doy crédito a lo que estamos viviendo en 2011, uy, 2011, en 2016, en España. Es que parece mentira. ¿Alguien se imagina a Rajoy diciéndole a un periodista, es que esa pregunta no es pertinente? No, es que nadie se imaginaba a Rajoy respondiendo a nada en toda la legislatura. Mira, Carmen, que va, Rajoy no ha respondido nunca. Hombre, pero es que yo de verdad que esto perciba... No, te pensé que era un juicio. Pero vamos a ver. Habéis cortado, si hubieses dejado un segundo más, quizá es sangrante las risitas que se producen entre los concejales que están ahí, cuando responde eso... Sí, es verdad. Que encima se lo toma la moza. Para mí hay algo más de la intervención de Carmina. No, pero espera, hombre, que estaba percibada. Déjame poner un poco esto en contexto. Es concejal del Ayuntamiento de Madrid, esto me parece abracalabrante. Bueno, pongamos todo esto en contexto porque es que la cosa da para mucho. Vamos a ver. Viernes, por la mañana. Además, estábamos en la comisión de participación del Ayuntamiento de Madrid, donde está Rita Maestre, yo soy el portavoz del PP, y estábamos teniendo nuestra sesión de control. A un momento dado se levanta Rita y se va corriendo. Pensamos, uy, pues no sabemos qué habrá pasado. ¿Qué había pasado? Que se había hecho pública la sentencia y sabíamos que se le había condenado. Es decir, sabíamos que eran hechos ciertos su asalto a la capilla y su responsabilidad en ese asalto a la capilla. Bueno, ella, por supuesto, no da ninguna explicación y hasta que por la tarde, a las cinco y media, se da esta rueda de prensa en la que ella anuncia, rodeada de todos esos concejales, que no dimite, que está arropada y que no hay ninguna razón para que dimita. Y durante la rueda de prensa, un periodista hace la pregunta que es absolutamente pertinente sobre el hecho de que Rita Maestre mintió cuando dijo inicialmente que no había participado en el asalto a la capilla. Es gravísimo, ¿eh? Hombre, es que ha sido condenada. Un responsable político que miente y que se lo dicen suavísimamente porque a los de Podemos hay que ir con... Y si solo fuese esa la mentira. Es que hay muchas más mentiras. Es que hago una lista rápida de las mentiras que ha hecho al respecto. Uno, dijo que no había estado, estuvo. Después dijo que es que pasaba por ahí, vio una manifestación, literalmente, pasaba por ahí y entonces una manifestación de gente pues se unió pues para ver lo que pasaba, ¿no? La sentencia deja clara que de eso nada monada, sino que ella fue de las líderes del asalto. Tercera mentira, que no se había desnudado. Ella dijo a un momento dado que no se había quitado la camiseta. Mentira, la sentencia deja claro que efectivamente sí que se quitó la camiseta y ella incluso lo admite y ha llegado el momento del juicio. Cuarta mentira, el código ético. El código ético de ahora Madrid dice que alguien que se ha condenado por un delito contra los derechos humanos, y esto es un delito contra los derechos humanos puesto que va contra la libertad religiosa, lo que conculcó Rita Maestre con esta manifestación fue la libertad religiosa de las personas que estaban rezando en una capilla para poder ejercer su religión sin ningún tipo de coacción. Bueno, pues según eso tendría que haber dimitido. Y quinta, la que acabamos también de ver, que se le pregunta a finales del año pasado qué va a hacer si se le condena, y ella dice que seguramente dimitirá, y sin embargo no ha dimitido. Bueno, pues en todo ese contexto la pregunta es muy pertinente y lo que hace Manuela Carmena, como hemos visto, es decir que no la admite, la gente se ríe, y todo eso después de haber dicho que la sentencia contra Rita Maestre era una involución de la libertad de expresión en España. Es que es gravísimo. Es decir, que ella critica que se condene a Rita Maestre por esto, diciendo que es libertad de expresión, pero a libertad de expresión de la prensa para preguntar, eso no. Y es jurista, además. Y es juez. Oye, podemos reírnos todo lo que queramos, pero a mí me parece gravísimo. Bueno, yo me río por no llorar, francamente. Una mentira detrás de otra, no hay responsabilidades políticas por un político que miente descaradamente en un hecho grave, que es cometer un delito, un delito contra los derechos fundamentales, me parece de una gravedad verdaderamente memorable. No da para risitas. No da para risitas. No da para risitas. No da para risitas, no de la cárcel que le pedían. O sea, quiero decir, en definitiva, la política tiene moral o no tiene moral. Aparte, hay que exigir una ética política o no. O sea, se puede permitir un político que miente, que entra a saltar una capilla y lo niega, y además niega haber hecho todo, se puede consentir. En cualquier país del mundo, estaba cesado al minuto uno por mentirosos. Y espera, perdóname, perdóname, el día que apareció ese vídeo, porque ella lo mintió, claro, ella mintió, no había... En el juzgado, no, no, medio minuto no. No, meses, meses estuvo sosteniéndolo y años, se había perdido. Y judicialmente lo encontraron. Lo encontró la policía haciendo una serie de cosas. Y cuando aparece el vídeo y se ve que ha mentido, tenía que haber cesado, la tenían que haber cesado por mentirosa. Porque una persona que miente de esta manera y que se le pilla porque está en el vídeo y está ahí, ya la ven ustedes, en ropa interior, es que es verdaderamente... Y sin embargo, en España no hay responsabilidades políticas, no por cometer un delito que tú dices que no había... Que no había... Que bueno, que le pedían un año de cárcel. Tú has leído la sentencia. Sí, sí, sí. ¿Qué dice la sentencia? La sentencia dice que no se le condena al año de cárcel, primero, porque no tiene antecedentes penales y por lo tanto se va a la... Digamos, al inferior. Y también porque no hay agravantes. Si hubiese habido agravantes, podría haberse ido al año de cárcel. Por lo tanto, la juez decide condenándolo. O sea, encontrándola culpable, que esa es la cuestión de fondo, que es culpable Rita Maestre de esto. Pero dentro de la sentencia lo que hace es ir a la parte inferior de la sentencia que le podría haber dado. Hay un caso que ha coincidido con este, hablando de la mentira de un político, y es el de la concejal Eva Borox en Valdemoro, a la que se ha sometido a una presión mediática espectacular porque dijo que no conocía a un señor y resulta que han salido a la luz unas fotografías donde está cenando con él. Ha dimitido por mentir. Entonces, esa misma presión sobre Rita Maestre se está ejerciendo, hay que ejercerla. Es lógico que se la exija. Pero ¿sabes cuál es la maniobra? No, no, pero lo que hemos visto es que la juez Carmena, ex jueza, dice que la pregunta no es pertinente. O sea, usted, que es que están mintiéndonos. Es que la mentira en política no es lo mismo que en la vida normal. La estrategia que utiliza Rita y la alcaldesa es convertir un delito que es un ataque a los derechos fundamentales en una agresión a la libertad de expresión. Y hay que decir tres cosas. Primero, la libertad de expresión no ampara denigrar al otro. O sea, la libertad de expresión lo que ampara, por ejemplo, es a decir esta capilla no debiera estar aquí y en la complutese. Perfecto. O no hay derecho a tal. Segundo, yo creo que hay un paralelismo muy interesante con el asalto de la librería banquerna. Cuando un grupo de fascistas entran en la librería blanquerna para interrumpir lo que se estaba celebrando, que era una reunión, nadie tiene duda de que eso tiene que tener un juicio y que es una agresión y es un atentado a la libertad de los que se estaban reuniendo. Ahora, cuando es en una iglesia, lo que intenta la señora Carmena es decir, irrumpir con altavoces, con megáfonos, desnudarse parcialmente en una iglesia. En el altar, ¿eh? Y coaccionar, vamos. Y coaccionar a la gente que estaba asistiendo. Y decir, vamos a quemar la conferencia episcopal. Y vamos a quemar. Eso es un acto de libertad de expresión. Arderés como en el 36. Es para cambiar la sociedad en el sentido que ellos quieren cambiar la sociedad. No hay nada más antiguo que el anticlericalismo. Ahora vamos al anticlericalismo que está... Todo esto ocurre porque el PSOE apoya a este grupo político. Que está tomando posiciones a lo largo y ancho de España. Pero Noelia tenía la palabra, perdóname. Yo solamente comparto prácticamente las intervenciones. Y yo añado algo más. Existe como una especie de infantilismo en el que no asume ningún tipo de responsabilidad política. Es decir, son responsables políticos que están gestionando y que están gobernando la capital de España en este caso. Y a mí me admira este infantilismo de no pedirle responsabilidad política a ninguno. Es que éramos jóvenes, todos hemos sido jóvenes. Es una enfermedad que se pasa con el tiempo. Seguimos siendo. Si no fue hace tanto, si fue 2011. Si no fue hace tanto. Lo que más me llama la atención es cómo renuncian a sus principios de lucha. Es decir, no solo eso, sino que además de haberlo hecho, de decir que lo hacían, renuncian delante de sus propios compañeros y dicen yo no estaba allí, yo pasaba por allí. Y le pueden enseñar el marrón a otra persona. Es decir, de encima hay una renuncia ideológica. Porque si realmente lo hicieron por esa reivindicación que no comparto y que se pueden hacer de otra manera, no vas al juez y dices que no sabías nada y que no pretendías ofender. Pero una pregunta, ¿qué edad tiene ahorita maestra? Ahora tiene 27 o 28. Tenía 22 años. ¿Esos son jóvenes? Son 23. Entonces yo fui concejal del Ayuntamiento de Madrid. Si yo llego a hacer algo... Y está en la universidad, vamos. No es una persona que no tenga cabeza. Estaba estudiando en la universidad. En relación a lo que decía Noelia, recordemos que Rita Maestre con nocturnidad le pide perdón en privado, perdón en privado al arzobispo de Madrid, por lo que acaba de hacer. Ahora en la rueda de prensa se ríen de los periodistas. Y en la rueda de prensa se ríen los periodistas. Pero para que le rebajen la pena, va y agacha la cabeza y le pide perdón al arzobispo de Madrid. Y reconoce lo que ha hecho. Y le quitó toda importancia al asunto. No, el arzobispo de Madrid le perdonó porque la iglesia le perdona. Juegan con eso. No creo que ella fuera por un perdón confesional. Ella supongo que iría a disculparse con la persona que era la... Pero eso no quita el delito. Eso no quita el delito. Pero eso no va a perdonar el arzobispo de Madrid. Faltaría más. Pero las declaraciones que hizo el arzobispo, que por otra parte es una persona súper sensata y súper razonable, como sabemos, las declaraciones que hizo quitaban muchísimo hierro al asunto. Yo no me atrevería a reproducirlas porque no las recuerdo testualmente. El arzobispo lo que dijo es que, por supuesto, que le perdonaba... Pero no lo dijo, le he dado la absolución. No, no, no. No, que por supuesto... Pero ¿quién dice eso? Es que con esto no se bropea. El arzobispo dijo que, por supuesto, que le perdonaba y que era una cosa de cuando era más joven, pero que eso, la cuestión judicial, iba por otro lado. Pero es una cosa que diga el arzobispo, es que eso está en el código. Bueno, ya está. Pero ¿cómo no va a perdonar el arzobispo y la iglesia a la gente? Faltaría más. Pero si es que eso va en el código genético de la iglesia católica, Carmen Chu. ¿Qué te imaginabas? ¿Que no le iba a perdonar? No, pero es que no estamos diciendo eso. Es que yo no creo que fuera por ese tipo de perdón ella. Yo creo que el arzobispo fue mucho más magnánimo que su parte confesional. Es lo que estoy intentando defender. Pero es que eso es la iglesia. Es que el arzobispo hizo lo que hace la iglesia siempre y en todo lugar. Y digo, hombre, pues sí. Sí, que me parece bien que lo digas. Pues sí, es lo que hace la iglesia. Yo te lo cuento por si no lo sabes. Pero quiero decir que mi opinión fue más magnánimo todavía. Lo hace con todo el mundo. Mira, Cristo, ¿por qué murió la cruz? Mira, ¿por qué murió? Lo que pasa es obviar es que es un responsable político, que no es un ciudadano cualquiera. Que si eso lo hace cualquier otro responsable político, yo pertenezco al Partido Socialista de Madrid y no te puedes figurar si alguno de nosotros hubiéramos hecho alguna cuestión similar o parecida. Primero, no iban a pensar si es que había sido joven y seguramente hubieran ido hasta mi origen de aluche para decir que no tenía la formación y la adecuación que se tienen que tener para esos puestos. Es decir, yo creo que deben asumir las responsabilidades políticas y que la vara de medir que ellos han puesto para todos se les debe exigir a ellos igualmente. Esa es la clave. Pero sin nada más. Esa es la clave. No, pero por eso es tan grave lo que dice Carmen a la pregunta del periodista. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir y añadiría una cosa más. Cuando en esta rueda de prensa Rita Maestre dice que no dimite, el argumento que da para no dimitir es que esta sentencia no afecta a su labor como portavoz. Lo cual es de un cinismo estratosférico. ¿Por qué? Porque ella es la portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, ella es la que da la cara, ella es la que da explicaciones. Y esta sentencia lo que ha demostrado es que mintió como si no hubiese un mañana. Es decir, que en el momento en que se está demostrando que es una mentirosa, que ha hecho todo tipo de mentirias, ella dice que no afecta a su labor y que por lo tanto puede seguir como portavoz. Y encima le ampara la alcaldesa, vamos, es de un cinismo absoluto. Es de un cinismo ramplón y grave, porque estos son los de la nueva política, los que iban a acabar con la casta. Si esto no es casta, pasarse el código penal de la democracia, porque estamos en democracia, directamente tirarlo a la basura, no respetar los derechos más fundamentales, que es la libertad religiosa, sin agredir, sin ofender, que esto no se respete y que cuando haya una condena se reaccione de esta manera, tiene una carga de profundidad como no conocíamos en la democracia. Cuidadito con lo que viene ahora en adelante. Y fíjese... Y yo he sobremojado, ¿eh? La concejal de Cultura tampoco dimitió cuando todos los grupos pidieron que dimitiese... Con los títeres. ...por los títeres. Y cuando la misma alcaldesa se planteaba... Y se lo pensó Guillermo Zapata, después de los tuits, que también hubo una polémica gigantesca, tampoco dimitió. Es decir, que claramente lo de dimitir no es algo que vaya con la nueva política de esta gente. Lo que es simbólico de todos los casos que mencionas es que en el equipo de gobierno de ahora Podemos, en el Ayuntamiento de Madrid, hay tres personas, ahora Madrid hay tres personas por lo menos, que están implicados en asuntos de muy poca tolerancia. Uno, que se permite tuits con chistes de los judíos y tal y cual. Otra con los titiriteros y otra con el asunto del asalto del Isier. Y lo que tenía que pensar la señora Carmela, si el Ayuntamiento de la capital de España necesita una imagen de esa falta de tolerancia, de esa gente que quiere imponer sus criterios anticlericales o antisemitas o de elogio del terrorismo en un equipo de gobierno. Y yo creo que a la larga, yo creo que la señora Carmela hizo el ridículo, aparte de otras cosas en esa rueda de prensa, intentando proteger hasta quitando la palabra. Pero lo que está en juego es decir, mire usted, pueden ser ocupar cargos institucionales de gobierno personas que han demostrado tan poco respeto por los demás. Totalmente de acuerdo, Carlos, y yo añado más. Yo no solamente creo que son intolerantes, que lo han demostrado, sino que me pregunto lo que decía Felipe González de Pablo Iglesias. Y es, ¿de dónde sacan tanto odio? Pero esto es que lo que demuestra ese salto a la capilla, los gritos que se proferían. Ahí la forma de ofender, porque la iglesia es la santa madre iglesia para los católicos. Se imagina a alguien entrando en la casa de la madre de Rita Maestre, que Dios me perdone, vamos, que ella me perdone, no sé si tiene madre. Y entrando de esa manera ofensiva y con esos gritos... O en la librería blanquerna. O en la casa, no, en la librería blanquerna no. En algo que es mucho más sagrado, quiero decir, que es la religión de muchísimos millones de personas en el mundo. Es que me parece de una gravedad el odio que se tiene, que es muy preocupante, pero con ser eso grave me parece alucinante la respuesta de la jueza Carmena, la ex jueza, la alcaldesa de Madrid. Es un ejercicio de cinismo y de hipocresía política, como pocas veces he visto, ante un hecho grave de ataque a la libertad religiosa. Y a todo esto, Perciba el Manglano, en Madrid, la señora Carmena ha reducido el presupuesto hasta tal punto para la Semana Santa, que son 150.000 euros, si no estoy... son 150.000 euros. Lo ha bajado a 150, era en 200 y pico, lo ha bajado a 150. Igual que el Ramadán, el año... De un año para otro se le da 150.000, es decir, y al año nuevo chino, exactamente. O sea, que equipara, para ella, según ella, tiene tanta importancia para Madrid la celebración del Ramadán, del año chino, como de la Semana Santa. Y eso que, sin embargo, ha sacado dinerito, no sé de dónde, pero para Bollywood, esos premios de la India a lo Hollywood, un millón de euros. Un millón de euros, exactamente. Un millón de euros para que vengan aquí a dar unos premios que ni siquiera son los premios oficiales de Bollywood, sino que hay nueve premios, hay distintas empresas que se dedican a montar estos eventos. Y es una empresa que está en entredicho, ¿no? Y bueno, es una empresa que es de Singapur, que tiene unos líos judiciales importantes, que claramente no sabían quién era. Está siendo una chapuza toda la gestión de esta cuestión, puesto que inicialmente le iban a dar dinero a una entidad, después descubrieron que esa entidad no existía, tuvieron que hacer un cambio, entonces se dieron cuenta de que era una empresa que tiene líos judiciales una chapuza. Y encima, un millón de euros. Más otro millón de euros que va a dar IFEMA. Pues en Barcelona andan parecido, y fíjense que acaba de salir una agiografía de Ada Colau, porque dice la editorial que es la biografía autorizada, la única que ha permitido Ada Colau, que tiene una biografía, pero vamos, para escribir tomos y tomos, una enciclopedia, qué sabiduría que ha de echado, qué cosa tan impresionante, qué fuente de sabiduría es la señora Colau, tiene ya su agiografía, y en esa agiografía dice la señora Colau que para ella realmente Pablo Iglesias lo que le parece es arrogante, y lo que le hace a ella es ser más catalana todavía, la arrogancia de Pablo Iglesias. ¿Quieren verlo? Hay un cierto estilo de Pablo y el núcleo impulsor de Podemos con el que no conectamos. Me hacen sentir más catalana que nunca. Es una diferencia de estilo personal y política. Barcelona en Comú no es Podemos, no lo ha sido nunca, quizá por la arrogancia, por la forma de expresarse. O sea que la arrogancia de Pablo Iglesias le hace sentirse más catalana que nunca, ahora me lo explicáis. Y fíjense ustedes, la que se habrá liado, aparte del cachondeíto general, porque claro, esto es como una broma, las deducciones que hace aquí alguna tropa son alucinantes, que ya van dos tweets, dos, de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, como aquí hablan por tweets ahora, ya lo saben ustedes, pues resulta que ha hecho un primer tweet, uno de dos, dice ella, clarito, ahora Podemos, es la mejor noticia en la política institucional de las últimas décadas, el mejor aliado del cambio. Y dice otro segundo tweet, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, atención, son dos compañeros valientes con los que nos quedan muchas alegrías por conquistar, le pese a quien les pese. Y saben ustedes por qué ha dicho esto, porque vean algunas de las otras cosas que dice, sobre estos tan buenos amigos que acaba de tuitear. Si me preguntas si me siento de Podemos, te respondo que no. Si me preguntas, ¿sientes que formas parte del contexto político y social que ha llevado a Podemos? Entonces te diría que sí. Con Pablo no hablo casi nunca, hay una relación de simpatía, y con Íñigo Errejón también. No hay ningún problema personal, pero tampoco hay afinidad especial. Son tres regidores que solo montan el número. El suyo es un moralismo pseudo-revolucionario que no cambia nada. Bueno, pero Altajo antes... Eso es de la CUP. Vamos. Pero Altajo, o sea, que estos que son dos compañeros valientes, que nos quedan muchas alegrías, dicen, no hablo nada con ellos, son unos prepotentes, no. Pero ahora que ya lo ha leído la gente, que están vendiendo el libro... Desde el minuto uno, Isabel, desde el minuto uno, tanto ahora Madrid, como Barcelona en común, quisieron dejar muy claro, muy claro, aunque estaban coligados con ellos en algunas decisiones, y en parte de la campaña, que no eran precisamente de Podemos. Es más, con Ada Colau, yo creo que a Pablo Iglesias le va a salir un grano, un poquito más grande de lo que parece ahora mismo, por mucho que efectivamente, tiemple gaitas con estos tuits, y que diga que solamente esa parte es con la única... Pero que le llama arrogante, que eso ya lo sabía. Pero ¿cómo no lo va a llamar arrogante? Pero os parece significativo que le llame arrogante. A mí esa declaración del programa me parecen fortísimas. Ya le pasó una vez cuando critico... Pero de todas formas, termino con esto. Ada ya ha dicho desde hace varios meses que va a crear un partido en el que si quieren entrar los de Podemos van a ir cada uno con el carne en la boca, uno en uno, y para nada en bloque. Por supuesto, por supuesto que es uno de los granos que le sale a Pablo Iglesias cuando decíamos antes lo de los conflictos territoriales y le pasa absolutamente lo mismo en otras partes. Pero con Ada Colau y Manuela Carmena ha tenido dos especiales trompicones porque Manuela Carmena hace bien poco ha dicho que cada vez se sentía más cerca de los compañeros del PSOE. Pero entonces Carmencho que no vengan a decir que son una fábrica de amor y que defienden la belleza y que se llevan todos... Ah, pero eso lo dice Pablo Iglesias. No creo que lo diga Ada Colau. Y Colau después tiene que rectificar. También le pasó con el niño de Vescanza, acuérdate que pone diciendo ese no es un sitio para llevar al niño tal y tal y después enseguida no sé qué pasa y tiene que recular y pedir disculpas. Ahora que Colau y Pablo Iglesias no se pueden ver, pues a mí me parece... No sé si no se pueden ver, pero que no son lo mismo sin duda. Que lo diga con esa rotundidad a mí me parece muy significativo. Y que Colau no quiere saber nada de Podemos... Y que es muy posible, Luis, que no se vuelva a repetir la coalición electoral que se produjo. Claro, y ahí es donde tiene el desmembramiento. No solo ahí, sino en Galicia, en Valencia y, ojo, Andalucía. Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez quiere hacer su marea. Ya lo ha dicho. Con lo cual, los pies de Podemos son de barro. No, y por eso, ese es el argumento que a mí me da aquí, que a lo mejor en el último lugar... Los que se van a convertir en la CUP son Pablo Iglesias y sus chicos de Podemos. Depende con quiénes. Porque igual no quieren elecciones. Acabo con el Mecho, de verdad que acabo. Porque a lo mejor no quieren elecciones, no vaya a ser que se le desintegre el chiringuito a Pablo Iglesias y compañía. Y entonces, en el último minuto, como hizo la CUP con Puigdemont, hagan lo mismo con Pedro Sánchez. Veremos, porque esa es la clave. Porque estos están a tortazo limpio. Las encuestas, que antes se refería a Víctor al principio del programa, tienen en común que Podemos bajaría, se desinfla y luego ya veríamos, porque hay para todos los gustos. Especialmente en Madrid, además. Especialmente en Madrid. Y eso que están hechas antes de la... Incide como una encuesta del país también de ayer. Y eso que están hechas antes de la crisis de Córdoba. Sí, exactamente. No habrá tiempo a recoger el efecto de la crisis. Todavía no han recogido la decapitación de Pascual, que todavía no lo han recogido. Y las 10 dimisiones. Yo creo que la crisis interna de Podemos se está hablando mucho, que ha podido ser por la proximidad o no de algunos hacia el PSOE o de pactar. Y yo creo que no tiene nada que ver. Yo creo que es una crisis interna de reparto territorial y de organización territorial de las próximas listas de poder. Creo que en ningún caso es porque haya gente más próxima a querer pactar con nosotros, que yo creo que desde un principio, aunque nos llamaban de todo, yo creo que no han tenido voluntad de pacto y de gobierno. Por lo tanto, yo creo que es más una crisis de poder interno. Pues muchas gracias, Noelia Martínez, por haber estado con nosotros y Percival Manglano. Gracias. Y ustedes no se vayan porque hoy van a ver qué interesante lo que les hemos preparado a vuelta de estos minutos de publicidad. Pues mis amigos, mi comunidad, los beneficios de los entornos inclusivos para los niños del presente y de los adultos de mañana. Ese es el lema de Agustín Matías, gerente de Down España, es el lema de esta campaña para recordar precisamente eso, el entorno inclusivo de las personas con síndrome de Down. Sí, nosotros el mensaje que estamos trasladando es que la inclusión, es decir, el que las personas con discapacidad, con síndrome de Down en este caso, sean uno más, participen en iguales condiciones, en la escuela, en el trabajo, en el ocio, que no veamos la discapacidad sino la persona, ese es el mensaje. ¿Y ese mensaje se consigue sobre todo en la educación? ¿Eso está consiguiéndose o hay que hacer hincapié? ¿Cómo estamos? Ese es el gran reto. Es decir, el ámbito educativo, que es cuando se produce sobre todo ese cambio de percepción, de concienciación, en los propios alumnos, en los propios compañeros que también entienden, comprenden, aceptan la discapacidad, ese es el gran reto. Todavía nuestro sistema educativo en España, todavía la inclusión educativa todavía no está conseguida, nos queda mucho. Y sin embargo, Agustín, las familias que tienen niños y personas con síndrome de Down te dicen que es lo más feliz que les ha podido incluso pasar en esa familia es esa persona con síndrome de Down. Suena muy exagerado cuando lo dicen de esa manera. Es que conozco casos, tengo casos muy cerca. Pero es que es así. Hay estudios, es muy curioso, que nos dicen que el estrés familiar en las familias con personas con síndrome de Down es más bajo que en el resto de familias y que ellos se declaran más felices que el resto. Es llamativo, da que pensarlo. Es llamativo. ¿Y eso por qué? Porque la aceptación del síndrome de Down con la discapacidad, con los problemas, con las dificultades que conlleva, pero al mismo tiempo hace que las familias se centren en lo esencial, en lo importante. La vida no va de cromosomas, va de personas y eso cambia todo. Y eso cambia. Y en estos momentos hay incluso avances en la investigación. ¿Por dónde van? Uy, muy interesante. El síndrome de Down es una anomalía genética per se. Una de cada 700, un poquito menos, en cada país, en cada parte del mundo siempre va a ser una persona con síndrome de Down. Es algo genético, natural. Pero por primera vez la investigación genética está permitiendo ver que va a ser posible cierta mejora cognitiva, memoria, Alzheimer, habilidades cognitivas, pensamiento, razonamiento, todo gracias posiblemente a futuros fármacos. Se está abriendo una vía muy interesante por ahí. Pues le voy a contar un pequeño secreto a nuestra audiencia porque iba a estar con nosotros una muy buena amiga mía que se llama Tita Dávila que está esperando un bebé síndrome de Down, se va a llamar bosquete y va a nacer en el mes de abril y resulta que se ha cogido un trancazo, un trancazo espantoso, pero Tita es un ejemplo de una chica muy joven porque tiene yo creo que unos 27 años y como en la vida de repente recién casada primer bebé y le dicen que va a ser síndrome de Down, lo primero que le dijeron es que abortara y no lo va a abortar y ahí va a tener a bosquete, está deseando que nazca bosquete y dice que por ejemplo las asociaciones síndrome de las varias asociaciones porque está Down España, hay Down Madrid, hay varias asociaciones, realmente es importantísimo lo que apoyan y luego lo que se apoyan las familias y lo que se aprende, ¿no? Y realmente la secuencia de felicidad que puede tener una persona, así a lo mejor es incluso mayor que el resto. En España hay más de 90 organizaciones de familias de personas con síndrome de Down y además todos haciendo un trabajo sinceramente excepcional. Estupendo. Y hay un detalle de lo que comentabas, casi todas las familias en el momento de la noticia dicen que fue el peor momento de sus vidas, pero años después te siguen diciendo que fue ese el peor, que luego nunca ha sido peor que eso. Pues con eso nos quedamos Agustín, Matías, muchísimas gracias y ahora si a ustedes ya saben que ahora tengo que darles un consejo, que si tienen que repetirles las cosas varias veces y escuchan las conversaciones pero no las entienden, ustedes lo que necesitan urgentemente, saben lo que es un sonavida. Noelia, gracias Víctor, gracias Luis Carmenchu y Carlos. Y ahora vamos a la respuesta a la pregunta que les hacíamos hoy a nuestra audiencia en quien confía más para ser presidente 84% Mariano Rajoy 15 con 8 Sánchez es su opinión, no se pierdan ahora a María Pelayo y a Ricardo Valtable porque empieza al día. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!